Hola, hola, gente bonita. Espero, como siempre, que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Yo soy Zayda Noemí y este es tu canal, Zayda Noemí Home, donde te enseño a hacer muchísimas cosas que puedes hacer tú en tu hogar. Como siempre, quiero agradecer a todos los suscriptores por estar viendo los vídeos, por comentar, porque así los conozco poco a poco a cada uno de ustedes. Y si tú eres nuevo por el canal, pues te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña y grande comunidad. Además de que nunca jamás se te olvide que tú tienes que activar la campanita de notificación en la palabra todas para que así YouTube te avise cuando saque nuevos vídeos. Es decir, todos los miércoles y sábado saco vídeos nuevos. En el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer unas humintas. Sí, en Bolivia las llamamos humintas y depende de dónde, por ejemplo, en el lado bajo de Bolivia, como por ejemplo Tarija, se les llaman tamales. También sé que en algunos países, como México, también les llaman tamales. Y me parece que en Colombia también. No estoy muy segura. Pero si en tu país lo hacen, enséñanos cómo es que lo llaman en tu país y si se parece o no. Les animo a que lo hagan. La verdad es que está buenísimo. Me encanta. Ay, sobre todo cuando lleva ese quesito. Qué rico, qué rico. De verdad, les animo a que lo hagan. Recuerdo muy bien que cuando en Bolivia se suelen hacer las humintas, pues es como un día festivo. Es un día donde se reúnen muchísimas personas de las familias. Ya pueden ser tíos, sobrinos, hermanos, etcétera, etcétera. Y se ponen a hacer unos a moler, otros a pelar y etcétera. Es decir, se reparten las labores y es como un festivo. Es un compartir en familia. Eso lo hacíamos cuando era pequeña. Sí, y me gustaba mucho. Bueno, les enseño cómo se hace. Lo primero que hacemos es lavarnos muy bien, muy bien las manos. Tengo aquí ocho mazorcas de maíz. Lo que hacemos con cada una de las mazorcas es... Cortamos la parte de aquí, que es la que une a la planta. Calculamos más o menos por dónde empieza la mazorca y cortamos. Y sale así, de esta manera. Esto no nos va a servir. Nosotros lo solemos llamar el sombrerito. Y luego lo que haremos será deshojar de esta manera. Las primeras hojas que sacamos, que están bastante estropeadas, no nos servirán. Sacaremos unas cuantas. Y veremos, por ejemplo, mirar esta. Ya nos puede valer. Y vamos reservando las que están sanas y que veamos que están limpias y que nos puedan servir. Las iremos reservando y desechamos las otras que están malas, rotas o que son pequeñas. Y quería recordarles que de las mazorcas de maíz no tiren los pelitos que tienen, es decir, que los guarden. Ya que así podrán hacer el té de elote que les enseñé. Si todavía no lo han visto, les dejaré aquí la información para que puedan verlo. Ya que les cuento los beneficios que les trae para la salud. Así que ya saben, no tiren los pelitos de las mazorcas de maíz. Los vamos sacando todos. Y así hacemos con todas las mazorcas. Una vez que ya tenemos así peladas nuestras mazorcas, lo que hacemos es rayarlas. Es decir, rayamos con un cuchillo de uno a uno nuestras mazorcas de esta manera. Quedándonos así el centro de la mazorca, que lo solemos llamar Marlos. No sé cómo lo llaman en su país, si saben cómo se llaman. Nos gustaría que comenten para así aprender cómo se llaman las partes de las mazorcas en su país. No vayan a tirar esto, nos va a servir. Y así rayamos nuestras mazorcas de maíz, todas. Aquí tenemos las seis mazorcas de maíz ya rayadas. Les cuento que en Bolivia lo que se suele hacer es utilizar el batán, que son dos piedras. Una debajo y otra encima, donde molemos el maíz. O si no, un molinillo que nos sirve para molerlo. Pero en este caso, como yo está claro que no tengo ninguno de los dos, voy a utilizar el mini pyme. Tú puedes utilizar un vaso licuador, un mini pyme o un procesador. Una vez que ya tenemos molido nuestro maíz, lo que hacemos es añadir anís en grano. Pueden añadir la cantidad que ustedes gusten. Colocamos la cantidad que ustedes deseen. También agregamos canela molida, así como una media cucharada. Añadimos una cucharilla de las de café de sal. Ahora bien, aquí tengo azúcar. El azúcar dependerá del dulce que sea nuestro maíz. Por lo que normalmente se suele hacer al cálculo. Además, no sabemos si la mazorca que tú tienes es grande, pequeña, si tiene mucho maíz, si es dulce, menos dulce y etc. Por eso normalmente se suele hacer a ojo, como se diría. También añadiremos dos huevos. Añadiremos unos 200 mililitros de aceite de girasol. Y ahora ya lo que nos queda es mezclar. Como pueden ver, tiene que quedar así, como aguachentito. Es decir, que si tu maíz es muy seco, le tienes que añadir un poco de leche. En mi caso, no ha sido necesario. A continuación, les enseño de que de las hojas pequeñitas, de esas hojitas que están, pues, así como en este estado, más o menos. Lo que haremos serán hacer los cordoncitos. ¿Cómo se hacen los cordones? Pues muy fácilmente agarramos un trozo así. En esta punta lo que se hace es un nudo. Así, de esta manera. Y a continuación, de la otra punta, lo que hacemos es abrirlo así. Y estiramos para ver si es resistente nuestro cordón. Y así hacemos varios. Cuando ya tenemos suficientes cordoncitos, lo que hacemos es, después de tener los cordoncitos hechos, lo que hacemos es preparar el queso así, de esta manera, en laminitas. Y lo reservamos. En una olla que sea alta, lo que haremos será, introducimos en la base de la olla, así de esta manera, los marlos. A continuación, echamos agua de esta manera y prendemos el juego. Y mientras comienza a hervir el agua, nosotros nos disponemos a montar nuestras humintas. Como se montan las humintas, Aida, pues muy bien, agarras una hoja de esta manera, la abres así, y sobreponemos otra también abriéndola, quedando así, como si fuera un barquito. Lo que hacemos es vaciar nuestra mezcla, así como unas dos a tres cucharadas. Colocamos el quesito en el centro o tapamos de esta manera, la parte, así, así, los medios primero y luego los extremos. Y por último, lo que hacemos es, con nuestros cordoncitos que hemos fabricado, lo atamos así, de esta manera, apretando un poco, pero no demasiado, y quedan así, ataditos. Y así montamos todas nuestras humintas. El agua ha comenzado a hervir, entonces lo que hacemos es agregarle como unos dos puñaditos de azúcar al agua, para que nuestras humintas no estén desabridas. Con ayuda de una espumadera, lo que hacemos es de colocar nuestras mazorquitas en su lugar, porque ahora introduciremos nuestras humintas. Aquí tenemos nuestras humintas. Aquí tenemos una humintas. Aquí tenemos unas cuantas humintas, que lo que haremos será ir colocándolo así, despacio, con ayuda de la espumadera. El secreto es que el agua tiene que estar caliente. Una vez que hemos puesto todas nuestras humintitas en la olla, ya están listas para empezar a cocer. Lo que hacemos es tapar por encima con unas cuantas hojas, así, lo tapamos todo con unas cuantas hojitas. Así, por si no se han fijado, abrimos las hojas y tapamos por encima las humintas, para que su cocción sea uniforme y además tengan todo su aroma y sabor característico. Ahora, por último, tapamos con la tapita. Ya he puesto a hervir cafecito para poder acompañar con nuestras deliciosas humintas. Que sepan que cuando la huminta empieza a hervir, tienen que ponerle a fuego mínimo y así estará más o menos una hora. Ya ha pasado una hora y diez minutos y vamos a ver. Sabremos que están listas cuando las hojas están amarillentas, así como en este caso. Y lo que haremos será apartar estas de encima y quitaremos primero las de abajo. Y estas que estaban encima las dejaremos hervir unos diez minutitos más. Mi gente bonita, espero que les haya gustado muchísimo el video, que hayan aprendido si tú todavía no lo sabes hacer. Es súper fácil, ya han visto. Y simplemente lo que tienes que tener muy en cuenta es de que cuando pones las humintas en la olla, el agua tiene que estar caliente. Porque si no está caliente, te quedarás sin huminta. Es decir, saldrán de las hojas y se perderá en el agua. Eso es lo que no queremos, ¿verdad? No queremos quedarnos sin humintas. Así que ten mucho cuidado en eso. Y sin nada más que decirte, pues me despido con un beso súper grande. Les quiero muchísimo. Un abrazo muy cariñoso a todos. Y cuídense. Saben que son cada uno de ustedes muy esenciales en esta vida. Así que me despido. Adiós.